La plaza en presentarles a los ángeles azules y quien más, yo, de Guayna Vichy, mami. Ey, de Guayna Vichy. Cumbia, esto dice así. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, brilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de agua ardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve.